La emergencia habitacional y lo que pasa normalmente en las localidades turísticas de nuestra provincia. En este caso vamos a hablar con Fabiana Rivas, es trabajadora del hospital de Villa Langostura del sector Lavandería. El día 18 de agosto se llevó a cabo la cuarta asamblea de trabajadores y trabajadores autoconvocados en la sala de espera de ese hospital en el marco justamente de lo que sucede con la emergencia habitacional. Buenos días, Fabiana Gastón Torres te saluda. Buenos días, Gastón, ¿cómo estás? Bien, bueno, se juntaron, tuvieron una reunión el día 18 para hablar de esta situación, una situación que me imagino que preocupa y mucho a los trabajadores de Villa Langostura. Sí, exacto, tuvimos asambleas, hicimos notas y la verdad que hay mucha demanda y no hay oferta. Nosotros tenemos compañeros de los cuales algunos próximos tienen que irse de donde están, tenemos otros compañeros también que comparten alquileres y nosotros sabemos que la emergencia está en la localidad, pero tampoco tenemos respuesta de ninguno acá. Fabiana, para explicarle a la gente, lo que sucede también tiene que ver con esto del turismo, de que las viviendas que hay para alquiler se utilizan para alquiler diario de lo que es la temporada de turismo, no les quieren alquilar por año, ¿cuál es la situación? Lo poco que se consigue son para los turistas, que acá hay una ley que habilita los alquileres temporarios y bueno, los alquileres siempre faltaron acá y lo poco que se encuentra está en escasas condiciones y son muy elevados al precio de acá. Tenemos compañeros que están pagando hasta 200.000 pesos por una casa, una familia tipo y no hay sueldo que alcance en realidad. Claro, además esto me imagino que genera un vaciamiento de gente para trabajar en el hospital, porque a aquellos que vienen de otras localidades no les conviene hacerlo. No, incluso tenemos profesionales que sabemos que no pueden llegar a la localidad por esa misma razón y otros que quieren renunciar o irse porque de acá a fin de mes le piden la casa o los contratos de acá a un año o a tres años no se cumplen. Entonces tenés el riesgo también de que a fin de mes te pidan la casa como ya ha pasado. Fabiana, buen día. Miriam Camargo te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Fabiana, ¿y posibilidades? Yo sé que esto es difícil en todos lados, pero te consulto cuál es la situación allí, ¿del acceso a una vivienda propia, a un terreno? La verdad nosotros lo vemos complicado. Sabemos que tierras municipales no hay. Con nosotros estuvieron hablando los concejales, que ellos dicen que presentaron proyectos y aún así acá no se declara la emergencia habitacional. Mandamos notas al IPVU, no recibimos respuesta del intendente tampoco. Nosotros sabemos que para ir a un privado la tierra está carísima. Sabemos que también, como somos gran parte de los trabajadores del hospital, tenemos diferentes situaciones también, diferentes realidades de sueldo, pero lo vemos bastante complicado. Fabiana, y también decías, entre otras cosas, que enviaron una carta, se intentaron comunicar con el intendente, también creo que lo hicieron o lo intentaron hacer con la ministra de salud, con el gobernador, el director del IPVU, dijiste, no hay respuesta de ninguno. ¿Sorprende que no tengan diálogo con el intendente, que no les preocupe esta situación? Sí, en realidad porque sabe la situación de cómo está todo y aún así no se hace cargo de nada, porque no es solamente los trabajadores de la salud, sino que en toda la localidad. ¿Y la gente, los concejales con los que han hablado, les han dado alguna respuesta? No, ellos lo único que nos dicen es que no pueden hacer nada, que no nos dan una solución, que ellos, distintos bloques presentaron proyectos, pero aún así, sabiendo de la emergencia que hay, no la declaran, que eso también perjudica mucho, que eso ya es un tema político, que ya se... ellos no... la solución no los pueden dar. Fabiana, y en el caso de personal de salud, ¿cuántas personas estarían en esta situación crítica? Y nosotros hicimos un censo, más o menos, tenemos un grupo y son casi 100 familias las que se encuentran, las que nos encontramos sin vivienda, sin vivienda propia, ¿no? Sí, sí. ¿Y el planteo que ustedes mismos se hacen, ¿cuál es, digo, ante esta situación? ¿Tener que dejar el lugar? ¿Tener que buscar otra opción de trabajo? Y eso es lo que no queremos hacer, no queremos llegar, sabemos que cada trabajador es indispensable en cada puesto que tiene, pero, no sé, lo que pedimos es que alguien nos escuche y ver si se puede de alguna manera lograr algún loteo social o alguna solución. Nosotros no queremos nada gratis, sino es que ellos sean de intermediarios, por ejemplo, para algún crédito de... algún crédito hipotecario o algo que sea fácil para nosotros también acceder a la tierra. ¿Y evalúan tomar alguna otra medida? En eso estamos en asambleas permanentes. Podemos llegar a hacer algo que se movilice, algo que se note, salir a las calles, pero, bueno, no queremos perjudicar la atención a lo que es el pueblo. ¿Y tienen en este momento falta de personal por esta razón también? No. ¿Se faltan llevar profesionales por esa misma razón? Por el momento no. Ninguno se ha tenido que ir porque los que estaban próximos han encontrado una solución, pero de acá a corto plazo. ¿Y esas soluciones, por ejemplo, ¿cuáles son, Fabiana? ¿Cómo? ¿Qué soluciones son las que han encontrado así por el momento? Y, por ejemplo, se han juntado médicos para alquilar una vivienda o otra opción es que te lo alquilan a muy alto costo, alquileres temporarios. Claro, porque además... Perdón, ¿no vos planteabas, por ejemplo, doscientos mil pesos es algo prácticamente impagable para una sola persona? Sí. Sí, sí. Tenemos compañeros que pagan eso, son una familia, pero a veces una sola persona trabaja. Así que sí, son muy elevados por más de que hayan o que nosotros tengamos la posibilidad para pagar. Yo, en mi caso, he averiguado y no encuentro por ningún lado y la verdad que para entrar te piden fortuna también porque tenés que pagar mes de garante, mes de depósito y a veces se hace muy complicada la situación. Fabiana, por último, ¿tienen planeado alguna actividad, algo por delante para esto? ¿Se van a reunir? Estamos, sí, en asambleas permanentes. Hasta el día de ayer no teníamos ninguna respuesta de ningún lado. Quedamos en charlar con lo que es ahora la ministra de... con Alejandra Piedecasas, la ex ministra de Educación. No, de... Ay, perdón. La actual de Deportes. De Deportes, sí, sí. Bueno, ella está al tanto también, nos ayudó también con el planteo este y, nada, esperando respuestas también de algún medio, de algún lado. Bien. Fabiana, te agradecemos por tu tiempo. Obviamente estamos abiertos a los micrófonos para cualquier novedad que venga desde allá. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Fabiana Rivas, trabajadora del Hospital de Villa Langostura del sector lavandería. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6 y 30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis. RTN Radio FM 104.9